Hay marcadores, marcadores que nos están indicando cuáles son esos parámetros biológicos que indican hasta qué nivel una persona está envejecida. Actualmente se aceptan 24 marcadores biológicos y lo mismo que antes, vamos poniendo crucecita a ver los que tenemos y los que no y por tanto, viendo a ver hasta dónde hay un proceso de envejecimiento o cuántos parámetros biológicos de envejecimiento tengo o tiene la persona en la que estéis pensando. Bueno, ahí los tenéis. Factores generales, factores femeninos y factores masculinos. Si no queréis hacer fotos, por mí no tengo ningún problema, mandaros la diapositiva. Esto está en todos lados, no es nada secreto, no lo he sacado de la NASA, o sea que no hay ningún problema, os lo puedo mandar sin ningún tipo de problema. Lo digo para que no os agobiéis y si hay algo que os interesa, a través de eso lo mandamos sin ningún problema. Por mi parte, ya os digo que está muy recogido, o sea que no hay problema en que lo tengáis. Bueno, factores generales, ahí los tenéis. La concentración, las cantidades de vitamina C, el índice metabólico basal, la presión del pulso, así como la presión arterial sistórica, el índice de caries, es uno de los marcadores biológicos de envejecimiento. Pero fijaos que no solamente aquí el índice de caries, sino el índice de enfermedad periodontal, y está disparado en los adultos. Nos está hablando de un parámetro de envejecimiento, el aclaramiento de creatinina como función renal, la de hidroepiandrostendiona como funcionamiento de la corteza suprarrenal, y por tanto, bueno, generación de androcorticoide, el fibrinógeno y muy relacionado con la coagulación sanguíntia. El índice de canicie, cuantas más canas más tenemos, ¿por qué? Porque es un proceso oxidativo, está relacionado con la alteración en el funcionamiento de la enzima peroxidasa, que no controla, o sea, en el que se acumula en el cuero cabelludo el agua oxigenada, el H2O2, y por tanto, como la catalasa está inhibida, no es capaz de, y el pelo embranquece. Fijaos, qué curioso, esto podríamos hablar de que lo similar cura lo similar, como decía Hahnemann, porque las mujeres cuando nos teñimos el pelo utilizamos agua oxigenada para teñir las canas, y resulta que la agua oxigenada es la que produce las canas, lo similar cura lo similar. Bueno, era un break. Índice de canicie, fuerza muscular de la mano, la hemoglobina glicosilada, la capacidad respiratoria, visión cercana, lo que decíamos, esto que me tengo que alargar la vista ya para leer los documentos, índice periodontal, elasticidad cutánea y el zinc sérico. En cuanto a los factores femeninos, tendríamos el índice de masa corporal, y en los masculinos, los hidrocorticoides, el patrón de calvicie, las concentraciones de oxígeno, no adrenalina, PSA, por supuesto, y la testosterona libre. Estos marcadores están evaluados y en función de cuántos están desequilibrados, tendríamos nuestros parámetros de alteración biológica de envejecimiento. Por lo tanto, ahí ya tenemos qué tenemos que medir para saber cuál es nuestro nivel de envejecimiento. Esto después se clasifica en función de aquellos que determinan la edad biológica, aquellos que predicen la expectativa de vida restante y aquellos que determinan la susceptibilidad a tener enfermedades. Se van clasificando para ver la persona que acude a saber o hacer una terapia de antiedad, pues qué tenemos que trabajar, dónde tenemos que enfocar esa terapia de longevidad saludable o de antiedad. Porque, claro, realmente la vida ha cambiado mucho como para que tengamos que hacer una terapia antiedad. Estos son datos para que veáis cómo ha evolucionado la edad, la esperanza de vida en la especie humana al nacer. Fijaos, actualmente la media mundial, aunque luego veremos los top 10 en los que estamos nosotros, España está en el top 10, es uno de los top 10, estamos en algo bueno dentro de los top 10. Bueno, pues en general la esperanza media actual de vida está en torno a los 66 años y medio. Pero, claro, fijaos qué ocurre en determinados momentos de la historia, en casi toda nuestra historia, en la que, excepto en la edad de bronce, en determinadas zonas del planeta, en las que las edades máximas o esperanzas de vida son de 40 a 60 años, pero fijaos con esperanzas de vida de 33, de 18 en la edad de bronce, de 35, de 20, de 30... ¿Había osteoporosis? Pues no, pero si es que no llegaban. ¿Cómo va a haber osteoporosis? Digo yo, vamos. ¿Había artritis? Pues tampoco, no llegaban, ¿no? Claro, esto da mucho que pensar, actualmente es que necesitamos este tipo, porque las cosas han cambiado mucho, ¿no? Es curioso, ¿no? Como, bueno, en determinados periodos, como en Grecia y en Roma, pues la edad era muy bajita. Esto no es porque viviesen pocos, es que se morían todos en las guerras, ¿eh? O sea, la esperanza de vida, las estadísticas, ya sabéis que luego depende mucho cómo se interprete. Claro, bajaban mucho porque es que morían, eran muy bélicos y, por tanto, pues ahí estaban. Pero bueno, la esperanza de vida era una esperanza de vida corta en la que las enfermedades de envejecimiento no había, no porque no hubiese, sino porque no llegaban a la edad, ¿ok? Pero claro, fijaos actualmente cómo estamos, ¿no? Como os decía, España es el séptimo país en el que estamos dentro de esos top, en el que todavía estamos dentro de los primeros, ¿no? Bueno, la edad media en España es de 81 años, 80,9, ¿no? Y subiendo, porque esto no para de subir. De hecho, ya hay predicciones en las que dentro de poco llegaremos a los 82 de media. O sea, que bueno, y en todos los países desarrollados igual, ¿no? Pero claro, es que frente a los 40, 45 que vivíamos antes de media, como máximo 60, y ya como guau, ¿no? A los 80, 85 de ahora son 20 años más. Y en 20 años pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas en 5, pues imagínate en 20. Por lo tanto, esto tenemos que hacer algo porque nuestras necesidades actuales han cambiado completamente y, por tanto, tenemos que nutrirnos para llegar a estos 80 años saludables, ¿sí? Esto es como finalmente hacer una bolsita de la pensión. Pues si queremos vivir en un futuro con más o menos una pensión razonable, tendremos que ahorrar y hacernos un plan de pensiones porque si no, mal lo tenemos. Pues en salud ocurre lo mismo, ¿no? Si nosotros no vamos recargando esa bolsa de salud, pues va a ser mucho más complicado que lleguemos a esos 80 años con un nivel de salud adecuado, ¿ok? Entonces, se hace necesario que tengamos estímulos, suplementos, control para que nuestros sistemas de envejecimiento estén frenados y para que nuestros desequilibrios en cuanto a patologías estén lo más equilibrados posibles. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video. Gracias por ver el video.